Pues amigos, el tema es bien interesante y creo que es algo de lo cotidiano. Cuando yo trabajé en la medicina pública, se puede decir, de la seguridad pública, creo que de lo que llegaban así por montones los pacientes era colitis. Y es que todo mundo ha padecido de colitis. El que no haya padecido quiere decir que no es humano. Entonces, realmente es un padecimiento que se da muy frecuentemente y que tiene múltiples causas, pero una quizás de las principales es el tipo de alimentación que tenemos. La colitis, sobre todo la colitis crónica, se debe a factores tan interesantes como el sistema nervioso, que le llamamos colon irritable, o también puede ser una colitis por cándida albicans, o también puede ser por parásitos, o puede ser por irritantes, o puede ser por una combinación de todo esto. Entonces, ya tenemos una colitis de esas que son realmente muy dolorosas. ¿Cómo se causa que es una colitis? Porque tenemos aquí, aquí tenemos una imagen en pantalla de lo que es el colon. Como lo vemos, es todo un marco, o sea, es un cuadrado, en donde empieza en la parte inferior derecha del cuerpo, y que se llama ciego, abajito está el apéndice, va subiendo por el colon ascendente, después llega a lo que es el colon transverso, va otra vez hacia abajo por el colon descendente, después da una vueltecita que en el colon sigmoides, y por último ya tenemos lo que es el punto final, que es el recto y el an. Todo eso es el colon, es muy grande nuestro intestino grueso, nos ayuda muchísimo a absorber nutrientes, a absorber líquidos, pero precisamente cuando tenemos hábitos alimenticios, pues no muy saludables, al principio quizás, y sobre todo cuando somos jóvenes, pues el colon aguanta mucho, pero ya después de cierta edad empieza a dar problemas, y lo que hemos visto es que cada vez más jóvenes ya tienen este problema, ¿por qué? Porque su alimentación es bastante, bastante desequilibrada. Ahora, podemos decir que una persona puede darse ciertas canitas al aire, como decimos, tomarse un embotellado de vez en cuando, comerse una bolsa de papitas de vez en cuando, unos chicharroncitos de vez en cuando, pero cuando los antojitos y la chatarra es de todos los días, es cuando empiezan a producir problemas del colon muy frecuentemente. Esto se debe tratar muy de raíz, obviamente se pueden dar medicación alopática, medicación homeopática, cualquiera de las dos son buenas, pero sobre todo hay que también tratar lo que es la base, hay que tratar de que el paciente aprenda a cambiar esos hábitos, hay que aconsejar cuáles son sus mejores hábitos para que el problema no siga. Estos tres libros quizás son de los que más le platicamos al paciente. Nuestro hábito alimenticio aquí en la península de Yucatán, creo que en todo México, es que hay mucho, pero mucho pan. Entonces aquí tenemos el doctor David Perlmutter, que fue uno de mis maestros en este cerebro de pan, híjole, nos da una serie de consejos para cómo evitar la colitis y los problemas que da la colitis también a lo que es el cerebro, a todas las cuestiones emocionales. Y el doctor David Perlmutter también nos tiene otro librito, bueno, este no es de él, es de otra persona, Adicto al pan, es bastante parecido. Pero aquí en este otro viene a este cerebro de pan, las recetas, cómo poder comer saludablemente todos los días sin necesidad de que haya la harina de trigo y la levadura en nuestro organismo. Y esto es algo de lo más de lo que hacemos en la clínica de un servidor ahí en la avenida central 103. Tratamos de que cada paciente lo vemos de una forma integral y cuando hay problemas de colon, tardamos un buen rato platicándole y diciéndole cómo debe ser su dieta. Le damos una serie de guías para que él sepa qué es lo que debe comer, qué es lo que no debe comer, qué es lo que está medianamente permitido y cómo lo puede ir mezclando de tal forma que tenga una comida, un desayuno y una cena, pues bien sabrosa, bien equilibrada y como decimos aquí, bien nutritiva. Eso es lo que queremos. O sea, a final de cuentas, ¿qué es lo que queremos de un nutriente que precisamente cumpla esas tres funciones? Que esté sabroso, obviamente, que tenga una buena componentes nutricionales, lo que son lípidos, proteínas, carbohidratos y demás en buena proporción, pero sobre todo que no sean inflamatorios. La gran mayoría de los pacientes con colitis crónica tiene hábitos alimenticios bien, bien complicados, excesivo refresco embotellado, excesiva chatarra, pues sobre todo también excesivo pan. Pan con café con leche todos los días es algo de lo peor que puede usted tener, amigos, se lo puedo decir, después de 30 años de estar viendo pacientes. Cuando usted tiene ese hábito, lo más seguro que vaya a llegar a tener colitis. Lo que tenemos que hacer es ir cambiando ese hábito por otro tipo y bueno, ahí le damos todas las recomendaciones para que esa guía nutricional la haga efectiva día con día. Usted puede ir al consultorio o hablarme por teléfono, igual se la puedo mandar por correo electrónico y puede solicitar una guía nutricional, aunque no consulte, simplemente se le va a otorgar sin ningún costo, simplemente con el hecho que usted vaya ahí. ¿Por qué? Porque la colitis es el mal del siglo XX, siglo XXI. ¿Por qué? Porque hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios de tal forma que nos están dando grandes problemas. Esa guía nutricional es gratuita, usted la puede compartir igual con toda su familia y va a usted empezar a entender por qué hay ciertos alimentos que inflaman y ciertos alimentos que no, que son todo lo contrario, que son desinflamatorios y cómo poder mezclarlos de tal manera que tengamos algo sabroso, muy saludable y sobre todo también muy nutritivo.